Josefina Salazar Baez, exdiputada del Partido Acción Nacional y actualmente comisionada de organización del Partido Movimiento Ciudadano, afirmó que en el tema del agua a la ciudadanía no le interesa qué autoridad se lleva la palomita, sino que le resuelvan el problema de desabasto y que mejore el servicio. En este sentido, señaló que es una problemática que se debe resolver de manera coordinada entre los tres niveles de gobierno, al referirse también a las constantes fallas de la presa El Realito y que, dijo, involucra también al gobierno federal. El recibo llega muy puntual, pero el agua no llega. Entonces, más allá de quién se lleva la palomita o quién se lleva la estrella por haber hecho el trabajo, debemos de ser conscientes que es una responsabilidad tripartita y todos deben de cooperar en esa situación para que la gente tenga este derecho humano, que es el derecho al agua. En el mismo tenor, Salazar Baez opinó sobre las declaraciones en días pasados del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, al proponer que los diputados locales analicen la posibilidad de legislar para que sea el gobierno del estado quien preste este servicio. En este sentido, señaló categórica que no procede esta petición, porque la constitución señala claramente que son los municipios quienes deben de prestar este servicio. A todo mundo sabemos que es una situación municipal, es una responsabilidad municipal llevar el agua. Ciertamente hay una cooperación entre el gobierno federal, el gobierno del estado y los municipios para poder llegar a este vital líquido, obviamente con proyectos, con infraestructura, con el abastecimiento y el contacto más cercano con la ciudadanía. Pero bueno, de entrada, pues bueno, sería como nuevamente agredir a los municipios en esta centralización que se está buscando desde el gobierno federal, el decir yo me quedo con todo y realmente no resuelves nada. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.